Bueno, estoy feliz. Encontré la entrada al Pozo Hondo. Queda en un codo del camino, junto a un cerrito, pequeño cerrito que hay, es donde ven los autos. Este camino es el que une Valle de Edén con tambores. Yo les recomiendo no hacer lo que hice yo. Que es entrar por Valle de Edén. Porque llega un momento que tenés que dejar el auto y tenés que hacerlo caminando. Son muchos kilómetros. A mí me encanta caminar, pero no es lo normal. En general a la gente le gusta venir en auto a este lugar. Así que les recomiendo venir desde allá, que vienen de tambores. Dejan el auto aquí y se meten en este terreno que es privado. O sea, no les queda otra que entrar por el alambrado. Y son 500 metros para adentro. Acá vemos una pareja que viene de ahí. Hay que darle 500 metros para adentro para llegar al Pozo Hondo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!